Google tiene previsto comenzar a ofrecer el próximo año cuentas corrientes. El proyecto bautizado Caché se realizará en colaboración con el banco Citigroup y con una cooperativa de crédito de la Universidad Californiana de Stanford. Según adelantó el diario The Wall Street Journal, la tecnológica se sumará así a otras grandes empresas de Silicon Valley que estarán tratando de hacer espacio en el ámbito financiero. Apple, por ejemplo, presentó el pasado verano una tarjeta de crédito. Facebook, por su parte, anunció el lanzamiento de Facebook Pay, un sistema de pagos diseñado para facilitar las transacciones de dinero a través de WhatsApp, Instagram Messenger y Facebook. Para Google, que ya cuenta con un sistema de pagos conocido como Google Pay, las cuentas corrientes ofrecen acceso a una enorme cantidad de información, incluidos los ingresos y gastos de los clientes, según la punta The Wall Street Journal. La idea de la compañía es integrar todas sus propuestas relacionadas con el dinero y los pagos en Google Pay. De este modo, la popularidad, opciones y posibilidades de que los usuarios tengan que utilizar su app aumentaría. Cuantas más funciones sean imprescindibles para los usuarios. El ejecutivo Kaiser Sengupta dijo al diario que la empresa no venderá datos financieros, algo que tampoco hace actualmente con Google Pay. La aplicación a través de la cual los usuarios accederán a sus cuentas corrientes. Para Citigroup, la alianza con Google ofrece una opción para aumentar su clientela más allá de los lugares donde tienen presencia física. Las cuentas estarían garantizadas por la FDIC y la NCUA, las dos agencias financieras que en Estados Unidos supervisan los depósitos. Google evita dar más detalles sobre el proyecto en este momento. Alibaba y Tencent ya tienen desarrolladas sus propias plataformas de pago. También Uber anunció recientemente su intención de entrar en el negocio de los servicios financieros. Google Pay va camino de alcanzar los 100 millones de usuarios en el mundo en 2020. Según las estimaciones, una fuerte subida respecto a los 39 millones que tenía en 2018. Con la redacción de Arminda Rincón, la ropa para ustedes, soy la Rincón.